Un ajuste extraordinario en el precio de los combustibles traerá variantes en el costo de la gasolina super y la gasolina regular para el mes de marzo y también en el diésel. Por un lado está una reducción mínima de un colón en la super y dos colones en la gasolina regular, y por el otro lado está un aumento de 29 colones en el diésel. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, con base en la información de costos reales aportada por Recope, resolvió el ajuste extraordinario en el precio de los combustibles correspondiente al mes de febrero. En este mes, el mercado internacional registró una tendencia al alza en el precio internacional de todos los productos terminados que importa Recope, mientras que a nivel local se registró una disminución del tipo de cambio. Los ajustes aprobados, con base en los costos de adquisición de Recope, difieren según el tipo de producto. Por un lado, una leve rebaja en el precio por litro, tanto de la gasolina superior como de la gasolina regular, y por otro lado, un aumento en el precio del diésel y en el precio del gas licuado de petróleo. Estos nuevos precios entrarán a regir al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Se esperaría que estos cambios en el precio de los combustibles entre en vigencia la próxima semana.